Pídale apoyo a papi a la orden. Sí, papi a la orden en la noche lo encontraba yo en las calles. Pídale apoyo a papi a la orden. Sí, papi a la orden en la noche lo encontraba yo en las calles. Pues papi es así. Yo pienso que usted está haciendo una gran labor, Aldana. Y más bien me solidarizo con usted por todo lo que ha enfrentado. Gracias.